¡Ahí está! Padece un trato abacanado Ser niña mía fue mi única ilusión Y olvidando por completo mi pasado A un magnate le entregué mi corazón Hoy bailo el tango, soy milonguera Me llaman loca, qué sé yo Soy flor de fango, una cualquiera Culpa del hombre que me engañó Y entre las luces de mil colores Y la alegría del cabaret Vendo caricias y vendo amor Para olvidarme de aquel que se fue ¡Bravo! 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 Gracias.